A Mr. Steven le cerrarán el canal ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un video para mi canal Les voy a explicar, no se asusten, no se pongan sentimental No se desesperen, porque a Mr. Steven no le cerrarán el canal Mr. Steven tiene un strike por el motivo de que Garena le metió un strike No se la verdad porque Garena le metió el strike Si, como te digo, Mr. Steven no ha incumplido las normas del Free Fire como tal Entonces pues Mr. Steven, la verdad, él no puede hacer nada Ve, nosotros no podemos hacer nada, nosotros, la comunidad, los youtubers grandes, pequeños No pueden hacer nada porque Mr. Steven le quiten el strike Lo único que él tiene que hacer es apelar, como lo dijo Me Monstro Tiene que apelar e insistir porque Mr. Steven va a ganar La verdad es que va a ganar y no le van a cerrar el canal No estén preocupados por eso Si lo digo yo, porque yo tuve un strike de 3 meses sin hacer directo Como el que supuestamente Mr. Steven tuvo hace 5 meses Supuestamente, ¿por qué? Por las razones que yo las tengo totalmente segura Que supuestamente le prohibieron hacer directo a Steven Pues allá, créanselo ustedes Yo les tengo una versión, si ustedes quieren que le traiga esa dirección Este video tiene que llegar a 300 likes Y esa versión se los traigo que supuestamente a Mr. Steven le cerraron No le pueden dejar hacer directo hace 5 meses cuando él dijo esto Ya pues entonces, yo tengo en mi canal, tengo un strike Y como 10 derecha de autor No les miento, es verdad Tengo 10 derecha de autor Y no me ha pasado nada Lo que sí me preocupa y lo que sí le preocupa a Steven también Es que el canal de él se quede estancado Los números que tiene y no le suban las vistas Porque le meten un show bank Algo así que se llama como que no le recomienda a las otras personas No le llegan nuevos seguidores Como a mí me pasó y me está pasando Entonces, pues espero que me apoyen dejando su like Y suscribiéndose para que este video por fin se recomiende Entonces, pues les muestro que es verdad que yo tengo 10 derechas de autor Que es diferente que un strike Un strike es más peligroso y riesgoso para tu canal Porque con 3 strikes tu canal se cierra, se suspende Y no sabes nada de tu canal y los pierdes Y dices bye bye Miren, entonces, pues van a ver que Aquí tengo Tengo 10 derechas de autor Ya les enseño Capturar ventana Vamos para acá Ahora sí, aquí está Una cosa que dice Le pido a Pepe Este es un video que subí No sé por qué, la verdad me tiró un strike Pero va a ser por una canción, algo por el estilo Que en su momento no tuvo copyright Y ahorita sí lo tiene Otro directo que hice directo probando para mi canal Otro que es una hora del track De quien es este Pokémon De Mr. Steven Que como él lo explicó Que él no tiene la culpa Que es la empresa que lo ha estafado Otro esperando el mantenimiento Que también creo que es una música Por trata así Aquí otra vez esperando el mantenimiento Otra vez esperando el mantenimiento Y acá dice reacción al track de los cracks Que el trámite de los cracks tuvo copyright Y entonces me metieron un derecho de autor Que toda la plata que hice en ese video Ellos la tienen Porque ellos son los dueños de la canción Nunca explicaron que ellos le estafaron Y nada por lo menos Entonces ellos tienen la plata De la que yo hice el video de reaccionando Reacción al track de Mr. Oficial También yo hice dos reacciones al track Una sin música y una con música Para ver que pasaba Y también me tienen copyright Y acá reacción al track de Free Fire Creo que también otra vez Entonces pues Ustedes pueden ver que Mi canal tiene 10 10 como se llama 10 esta nota de derecho de autor La verdad no se preocupen No se enfaden No se entristecan Estristezcan O como se diga Entonces pues La verdad es que Mr. Steven No le va a pasar nada Lo que si tienen que es Es que tenemos que Apoyarlo Porque el canal de él Posiblemente Se quede estancado En los seguidores que tiene Pues Y esta es mi explicación Y por parte mía Yo se que Mr. Steven Va a poder Este Apelar por eso Porque Mr. Steven No está comprendiendo Nuestra infracción No está poniendo algo Pornográfico Algo que no se pueda poner En Youtube Algo violento No se puede nada La verdad Entonces pues Espero que me dejen su like Se suscriban y compartan Y Nos vemos en un próximo Video Bye bye